¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo, arrastrando mi sombra donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola amigos, bienvenidos. A continuación, el narrador describe la amistad entre Rocinante y el asno de Sancho. Según el narrador, el autor original dedicó muchos capítulos a este tema, pero debido a que esto es una epopeya, heroica historia, el decoro exige dejarlo de lado. Sin embargo, el narrador sí le dedica varias líneas a esta amistad salvaje. Compara a Rocinante y a Rucio con amigos clásicos, Niso y Euríalo, y Pílades y Orestes, y afirma que su amistad es superior a la de los humanos. Se podía echar de ver, para universal admiración, cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres, que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros. Nuestro narrador cristiano incluso defiende los excesos de Cidiamete, para quien los hombres pueden aprender de los animales. No le parezca a alguno que anduvo el autor algo fuera de camino que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres. Véase la relación amor-odio entre el narrador y Cidiamete. A veces se burla de él, otras veces lo alaba. ¿Sabías que Pílades y Orestes son dos personajes de la mitología griega que simbolizan una amistad muy fuerte, tanto que borran la línea existente entre el amor fraternal y el erótico? Caballero y escudero duermen, pero otro caballero y su escudero, que dan de comer a sus caballos y descansan cerca, los despiertan. Don Quijote y Sancho los espían. Aquí tenemos dos de las técnicas favoritas de Cervantes. Describe cómo los personajes actúan y hablan simultáneamente. El decir esto y el tenderse en el suelo todo fue a un mismo tiempo. Indica que uno de los personajes desea hablar a otro cuando es interrumpido por las acciones de un tercero. Replicar quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque lo estorbó. Luego el caballero del bosque canta un soneto de amor no correspondido, al final del cual le dice a su dama que lo golpee. Blando cual es o fuerte o fresco el pecho, estallad o imprimid lo que os dé gusto. Como gran parte de este episodio, el soneto se inspira en la poesía de Garcilaso de la Vega. Finalmente, el caballero del bosque se describe a sí mismo como un esclavo de su amada. Este, tu cautivo caballero. Y dice que ha realizado grandes hazañas para ella, ásperos y duros trabajos. Y que ha vencido a innumerables caballeros. Ha hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo todos los caballeros, entre los que se encuentran todos los caballeros de la mancha. En el trabajo de qué famoso poeta español se inspira el soneto del caballero del bosque. A. Juan de Mena B. Pablo Neruda C. Garcilaso de la Vega Respuesta correcta. C. Garcilaso de la Vega Cuando Don Quijote objeta, Yo soy de la mancha y nunca tal he confesado. El caballero del bosque lo escucha. ¿Quién va allá? ¿Qué gente? Aludiendo a su enfrentamiento con Cardenio en la primera parte, nuestros caballeros tienen mucho en común, especialmente su sufrimiento amoroso. Parece que son amigos, aunque el narrador nos cuenta que pronto se pelearán. En buena paz y compañía, como si al romper del día no se hubieran de romper las cabezas. Esto es un encuentro típico entre caballeros de las novelas de caballerías. También se interpreta como una alegoría del origen de la civilización en una selva virgen, el tipo de argumentación entre dos individuos que dirigirá el pensamiento de Rousseau y Hegel siglos más tarde. Téngase en cuenta también que cuando Don Quijote desaprueba la impertinencia de Sancho, el caballero del bosque reivindica los viejos valores jerárquicos del feudalismo. Nunca he visto yo escudero que se atreva a hablar donde habla su señor. En este punto, los escuderos se alejan de sus amos. Sancho promete contarle su historia al otro. Él se encuentra entre los más hablantes escuderos. Juego de palabras que se hace eco de los andantes caballeros. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. Gracias por ver el video.